Yo siento que me está picando Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Mayina Y hoy les tengo un video de la piel, de la carita Para que se nos ponga bella, preciosa Y tratar de eliminar estos foritos en cupunticos negros Limpiarlos bien Lo vamos a hacer con este peeling facial Que lo vamos a hacer nosotros mismos en nuestra casa Con este que es de The Ordinary Entonces, si todavía no estás suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo clic Y rapidito estás suscrito Recuerda también activar la campanita de notificaciones Porque en los próximos días, cada día está más cerca No sé si es esta semana, puede ser al final de la semana O la semana que viene Estaré publicando el video en el cual estarán participando Las primeras 500 personas Para el sorteo de los 500 dólares a nivel internacional Por eso les digo que es súper importante Que tengan la campanita activada y estén suscritos Porque aparte de ser un requisito indispensable De esa manera te va a llegar una notificación Cuando yo suba ese video Porque lo voy a subir un día y una hora Que no es la habitual Por supuesto, también recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram Que es esta por aquí Y en mi cuenta de Facebook Que es esta que está por aquí Pero bueno, no le demos más vueltas al asunto No espero... Ay, se me olvidó decirles Bueno, esto es un paréntesis Dentro de este video Yo imagino que las que vieron por Instagram Se dieron cuenta de lo que pasó realmente El día de la celebración de mis 100.000 suscriptores Que no lo puedo creer Eso quedó demasiado espectacular Si todavía tú no has visto qué pasó Te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram Y veas qué fue lo que pasó La sorpresa que me dio mi novio Puedo morir de amor Entonces, bueno, ahora sí No le demos más vueltas al asunto Ah, y por supuesto Un millón de gracias Porque me felicitaron Ustedes son lo más Son los mejores seguidores del mundo, de verdad Me llenaron de buena energía De buena vibra Los amo y los adoro Ahora sí No esperemos más Y comencemos Ok, este es el feeling Que vamos a estar utilizando Mírenlo por aquí Es de esta marca Ordinary A mí me encanta esta marca Ya he probado otros ácidos de esta marca Y me han caído súper bien Tienes que tener en cuenta Que si tienes la piel sensible Este tipo de productos Los tienes que utilizar Con mucho, mucho Pero muchísimo cuidado Lo bueno de las que tienen piel sensible Es que yo soy aquí Su conejillo de India Porque yo tengo la piel Súper, ultra, mega sensible Entonces, bueno Por eso quise grabarlo Para las que tengan dudas Acerca si les puede quemar o no la piel Pues bueno Yo lo voy a hacer primero Que ustedes Espero no quemarme Bueno, sé que no lo voy a hacer Porque una de ustedes Me escribió por mi cuenta de Instagram En cuanto vio que yo la había comprado Porque lo publiqué por mis historias Y me dio sus indicaciones Esta persona que me escribió No recuerdo tu nombre De verdad Muchísimas gracias Es porque me dio las instrucciones Una especialista en cosmetología Tiene una clínica en Venezuela De este tipo de tratamientos Y me dio las recomendaciones Y los pasos que tengo que seguir Para poder realizar Este peeling facial De la manera correcta Y esto es lo que yo les voy a decir A continuación Fueron las indicaciones Que ella me dio Y yo anteriormente Ya me he aplicado Peeling químico Pero en un centro estético Con un dermatólogo Sé que arde Sé que duele un poco Pero eso es súper rápido Y los resultados Son increíbles Al menos en los peeling químicos Que yo me he hecho Con anterioridad Ok Yo hice mi búsqueda Por aquí se las tengo Para explicarles a detalle Qué es lo que hace Este peeling químico Porque a lo mejor No todas saben Lo que es esto Pero esto es una exfoliación Profunda Con químicos Y ácidos Que penetran En tu piel Y van a básicamente Hidratar Y exfoliar Pero a mucha profundidad Esa es la manera más sencilla Que se les puedo decir Son ácidos Que entran en tu piel Producen una quemadura Leve Y controlada Precisamente por eso Hay que hacerlo Con mucho cuidado Porque si te excedes del tiempo O si lo haces De la manera incorrecta Puedes crear quemaduras graves Entonces tienen que tener Eso súper presente Pero hablando precisamente Del producto en sí Que es lo que tiene Yo estuve investigando Me parece súper chévere Que es un producto vegano Libre de alcohol Libre de aceites Sin siliconas No contiene nuez Porque muchas personas Pueden ser alérgica A este componente No contiene gluten Es sin soja Producto no testado En animales Así que me parece Súper bueno Tampoco tiene parabenos Y tampoco paga A terceros Para que lo hagan De verdad Que esta marca Es súper buena Además de que tiene Un costo Súper económico A mí este peeling químico Me salió En 7 dólares 7 y algo Yo se lo voy a poner Por aquí Beneficio Súper importante Contiene vitamina B5 Para ayudar A la curación Y también Zanahoria negra Yo me caí como que ¿Qué es eso? Pero la zanahoria negra Resulta que actúa Como antioxidante También ofrece Una exfoliación Más profunda Para ayudar A combatir Las imperfecciones Visibles Es decir El peeling Además como es una Quemadura controlada Muy superficial Las manchitas Los poritos Que tengas tan dilatados La mugre Que se nos acumula Aquí adentro Esto es lo que vamos A ir limpiando Con este peeling facial Porque yo sufrí Un episodio gravísimo De acné Yo se los grabé A ustedes Y que fue lo que usé Para que me mejorara Y no me quedaran así Manchitas Una de las cosas Que yo hice regularmente Durante ese proceso Fue precisamente Hacerme peeling facial Miren mi piel Yo tenía todo eso ¿Cuáles son los componentes? Imagina ¿Qué es lo que hace Que este peeling Te realice Esa exfoliación? ¿Qué químicos Son los que traen? ¿Qué ácidos Son los que traen? Porque o sea Se los vamos a poner A nuestra piel Entonces Trae AHA Que en su sigla Significa Alfa hidroxiácidos Que estos son ingredientes Que son exfoliantes químicos Entre los que encontramos El ácido glicólico Que ya yo he usado Ácido glicólico Anteriormente En mi astringente Y ácido láctico El ácido láctico Si no lo he usado Nunca Exfolian la piel De manera natural Eliminando las células muertas Promoviendo así La renovación De la piel Es decir El te exfolia A profundidad Y al mismo tiempo Promueve que se Regenere tu piel Y te salga una piel Nueva Bella Y perfecta Consiguiendo así Una piel más suave Y uniforme También contiene Ácido salicílico Que en este caso Sería el BHA Este es un exfoliante natural Viene del sauce Es un elemento clave En los peeling Esfoliante Ya que te ayuda A limpiar Y a descongestionar Los poros A profundidad Eso es lo que yo Realmente necesito Porque más allá De las manchitas Tengo una que otra Miren Ahorita estoy en mis días Del mes Y eso es Fijo Que una o dos Pepitas me salen Pero nada Hay que preocuparse Pero ya yo sé Cómo tratarlas Díganme si quieren Que les haga un video Específico De cómo tratar Una pepita Que te sale así Pero cuando son pepitas Así muy específicas Las tratamos de otra manera A cuando tienes Un acné severo En la piel Por supuesto También tiene Pimienta de Tasmania Pero imagina ¿Qué es esta pimienta De Tasmania? Es un tipo de valla Que durante siglos Ha sido usada Como medicina natural Ayuda a mejorar La producción De colágeno Súper importante Ustedes saben Para prevenir las arrugas Y todas esas cositas Por lo tanto Reduce la aparición De las líneas finas Y las arrugas Me puse muy intelectual Dios mío Yo estoy aquí Como si fuera una profesora Ok Ya vamos terminando Con los componentes Es importante Que ustedes sepan Porque no sé Si alguna es alérgica A alguno de estos componentes Y realmente Las indicaciones Aquí En el envase No son Muy específicas Y por eso Quiero ser yo Bien específica Con ustedes Porque esto Porque esto no es un tratamiento Vamos a la parte de la acción Voy a sufrir aquí Yo lo sé Yo lo sé Que voy a sufrir Ojalá y no Pero yo sé Yo conozco mi piel Ustedes se conocen su piel Yo conozco la mía Ok Una de las indicaciones Que me dio esta persona Por Instagram Que es especialista En este tipo de tratamientos Es que después Cuando nos vayamos A quitar el peeling No lo hagamos Con agua tibia Imposible Ni tampoco Con agua templada Es con agua fría Entonces yo lo que hice Fue agarrar un envase Y le puse Tres cubitos de hielo Ahí para que se mantuviera fría Ella me dijo Que lo hiciera Con el mismo pack En los algodoncitos Para desmaquillarse Entonces tengo aquí varios Ahora sí Vamos a comenzar Ella me dijo Como tú has dicho Que eres de piel sensible Yo te recomiendo Que comiences Con cinco minutos El producto te dice Que máximo Diez minutos Si veo Que no tengo Irritación Lo voy a utilizar A diez minutos Que es el máximo De tiempo De diez minutos Ustedes no se pueden pasar Aquí tienen el producto Voy a poner por acá El coronómetro Para empezarlo A correr En el momento Que me lo aplique La aplicación Tiene que ser rápida Y por supuesto Voy a obviar Esta zona Esta zona Y esta zona O sea lo voy a poner Solamente alrededor Porque las lapitas Me las saqué ayer Entonces está todavía La piel como muy sensible Y me da miedito A lo mejor Y ni siquiera pase nada Pero yo prefiero prevenir Que lamentar Vamos a probar Poquitico A poquitico Poquitico A poquitico Merendrina Grádatelo Voy a comenzar Agregando Las yemas De mis dedos Según eso Dicen las indicaciones Lo que hay que hacer Y lo voy a aplicar De menos a más Si veo que me hace falta Voy aplicando más Entonces voy a aplicar Unas gotitas Por aquí Uy miren esto Miren esto Parece sangre Ok Me voy a ver aquí En el espejo Me voy a alejar un poquito Por supuesto Obviando esta zona Aquí de las comisuras De la nariz La zona de las comisuras De la boca Y por supuesto En los ojos Ya siento que me está picando Pero es soportable No es un picor Insoportable Voy a comenzar A correr ya el tiempo Porque esta es la zona Más importante Está Ok Lo único que sí Es que por el color Que tiene el peeling Es como difícil ver Si estás realmente Poniéndote roja O no La sensación que siento Es como Cuando aplican Yo no sé Si alguno de ustedes Se ha aplicado Alguna vez Una mascarilla de limón Cuando te aplicas Una mascarilla de limón Sientes como Un leve picor En la piel Bueno Tal cual Como una mascarilla de limón Es lo que siento En este momento Ok Estoy perfecta Menos mal que había puesto A correr el tiempo Porque ya van dos minutos Desde que lo agregué En esta zona Y ahorita es que estoy terminando De agregarlo bien Con cuidadito En toda la zona Entonces bueno Yo creo que por ahora Yo sigo aguantando Me voy a lavar las manos Bueno Ya voy por seis minutos Y yo me siento Súper cómoda Relajada Realmente no me siento Que me esté quemando Tengo la misma sensación Desde un principio Siento tal cual Como cuando nos agregamos Una mascarilla de limón Es la misma sensación Tú sientes que algo Está actuando ahí Que te arde un poquito Pero es un ardor Súper soportable Así que me voy a arriesgar A dejarlo Los diez minutos O por lo menos Lo que vaya habiendo Según Lo que me vaya ardiendo Ok Aquí ya estoy Casi en los Diez minutos Faltan diez segundos Entonces El algodoncito Lo voy a introducir Aquí Adentro Del agua fría Esto se hace Para poder Contrarrestar La quemadura Que está haciendo En este caso El peeling Para poderte exfoliar Entonces Tenemos que hacerlo Siempre con agua fría Ya Ahí están Diez minutos Nueve segundos Entonces voy a comenzar A quitarlo No me veo la piel O sea Está un poquito roja Miren como va quedando Mi piel Y así Tal cual Era como me lo hacían A mí En la dermatóloga Yo que ya he experimentado Los peelings En centros dermatológicos O cometólogos A diferencia De este peeling Definitivamente Es mucho más suave Claro Ya esos son Otro tipo de peeling Que obligatoriamente Ustedes tienen que hacerse Como una persona Especializada En un centro Especializado Para ese tipo De tratamiento Así que Con eso Si no se juega Esto porque Es un tipo de producto Que podemos hacer en casa Este ya es el último Me apliqué Unos cinco packs Con agua fría Unas cinco veces Y lo fui botando Para ir limpiando Bien Y asegurarme Que no me queden Ni un mínimo Residuo De este peeling Ya siento que tengo La piel completamente limpia Y el ardor Ha bajado Completamente O sea siento por allá Una sensación Pero ya no siento Que me está quemando la piel Ahora lo que voy a hacer Es aplicarme Un poquito De agua termal Esta es la de Vichy El agua termal Es precisamente Lo que te indican Cuando tú vas A un centro dermatólogo O cosmetólogo Siempre te tienes que estar Retocando Y retocando Por lo menos Unas tres veces al día O cuando tú veas O sientas Que necesitas Una hidratación Te vas a aplicar Solamente agua termal Una cosa que me dijo Mi dermatólogo Cuando yo me aplicaba Los peeling químicos En el centro dermatológico Es que bueno En ese momento Yo no conseguía Esta agua termal Y ella me dijo Si no lo consigues No importa Tú vas a llegar Y vas a tu casa Y vas a hacer Un agua de avena Vas a colocar agua Le colocas las hojuelas De avena Lo revuelves Lo dejas ir reposando Un buen rato Y el liquidito Que queda arriba Sin las hojuelas Y sin nada De la fibra Lo vas a colocar En otro contenedor Que te sirva como spray Y eso va a ser Básicamente Tu agua termal Eso me lo dijo Esta dermatóloga Que es excelente Y realmente Eso era lo que yo me he aplicado Cuando me hacían los peeling Y me estaba así pelando Yo siempre me aplicaba Mi agua de avena En este caso Tengo aquí el agua termal Y es la que voy a usar Esto te refresca Te hidrata la piel Voy a esperar que se me seque Para que veamos bien Cómo es que me quedó la piel Ok, bueno Ahora sí Ya se me secó El agua termal Voy a bajarle El brillo A esta luz Para que ustedes Puedan ver bien Miren Cómo me quedó la piel O sea Sí me limpió Yo veo que sí me limpió Bastante los poritos Siento ahorita la piel Como un poquito tensa Pero eso es precisamente Por la esfoliación Y la quemadura Superficial Yo no sé Si se me irá a pelar O no se me irá a pelar Yo creo que no Y si se me pela Va a ser muy poquitico Igual les voy a estar informando Por mi cuenta de Instagram Cómo lo voy sintiendo En el resto del día Hoy mismo Porque este video Ustedes lo están viendo hoy Y yo lo estoy grabando hoy De verdad O sea Esto lo están viendo Casi que en vivo Para lo sensible Que es mi piel O sea Estoy perfecta Ahora sí Por supuesto Como esto yo lo estoy haciendo De día Bueno Si lo hacen de noche Igual lo tienen que aplicar Al día siguiente Protector solar Y en los próximos días Por toda una semana Tienes que aplicar El protector solar Tres veces al día En este caso Es aún más importante Si no quieres Que te queden manchas O quemaduras en tu piel Entonces yo me voy a aplicar Aquí mi protector solar Que de este ya les he hablado Que es el de Kula Es mineral Ok Cada cuánto podemos hacernos Este peeling facial En nuestra casa Según las indicaciones Máximo dos veces por semana Si tú eres de piel sensible Como yo Lo más recomendable Es que te lo hagas Una vez a la semana Yo creo que con una vez a la semana Es más que suficiente Este tipo de tratamientos Se deberían hacer Aproximadamente durante un mes Es decir Cuatro semanas Las aplicas una vez a la semana Durante cuatro semanas Luego lo paras Lo vuelves a hacer O en su defecto Lo haces un mes completo Como te lo acabo de decir Una vez a la semana Por cuatro semanas Y ya después Según tus necesidades Tú vas viendo De repente Una vez al mes O dos veces al mes Ahí más o menos Tú vas viendo Según las necesidades Porque recuerden Que la piel de cada una Es totalmente distinta Muchos hombres Me han escrito a veces En este tipo de videos Que hago de la piel Si se les funciona A ellos también Por supuesto que sí chicos Esto también es para ustedes Así que esto no es Solamente de mujeres Bueno si les gustó este video Por favor denme una manita arriba Para saber que les encantó Por favor recuerden Lo del concurso Solamente las primeras 500 personas Que dejen sus comentarios En el video que voy a estar subiendo En los próximos días Son los que tienen la oportunidad De ganarse esos 500 dólares Que estoy sorteando A nivel internacional Para eso debes estar suscrito Tener la campanita activada Y seguirme en mi cuenta de Instagram Y por supuesto recuerda Que mientras más comentes Y más compartas Tienes más oportunidades de ganar Los quiero un montón Déjenme abajo en los comentarios Que más quieren ver de mí Que yo lo haré con mucho gusto Para ustedes Y una cosa que se me ocurrió El día de hoy Es que ya me lo han escrito Y sinceramente no lo he revisado bien Quiero comenzar a mandarle saludos De ahora en adelante En todos mis videos Así que déjenme abajo ¿Quién quiere que salude En el próximo video? Que yo lo haré con todo el gusto Del mundo Los quiero muchísimo Chao, chao